Voy a liberar a la rana, allá para acá, vamos a soltarla. Esta es la rana donde la hemos cogido. Aquí no hay prate. Yo tengo que ir por aquí, ¿verdad? Dios, cómo abrir. La ranilla. Ya. Toma. Vamos a soltarla. A ver, mira dónde hemos cogido la rana. No, espérate, da ni inquieta. Papi, mira de aquí. Rápido, que aquí no podemos, aquí no van a picar, nos van a salir. Mira, ¿ve esto? Sí. Aquí vive bien. Claro. ¿Había otra rana? ¿Cómo se están de la tierra? Ahí va, mira, mira. Mírala. Pues no tienes mosquitos para comer. Había otra rana más, pero no sé dónde se tiene. Mira, mira cómo se va. Sí. A ver, mira. Ella se puede salir ahí en la ropa de esa. Mira, mira. Y ahí, pum, queda un salto. Es verdad. Venga, vamos, vamos. Ahí se ha quedado. Hola, a jugar con la otra rana.